Las abejas proporcionan recursos importantes en Vintage History. Usando métodos simples, las abejas pueden cuidarse y sus productos cosecharse. Apicultura produce productos útiles como la miel y la cera de abejas. Encontrarlas puede ser difícil. Las abejas silvestres tienen un spawn en climas cálidos. La mejor manera de encontrarlas es subiendo el volumen de nuestro juego al máximo y deambular por las zonas boscosas. Por ello, una vez que las localicemos, veamos qué es lo que tenemos que hacer para criarlas de una manera eficiente. Las podemos encontrar en dos formas. Estos panales se pueden ver colgados simplemente en un árbol o a veces es más complicado porque están dentro de un tronco. Entonces hay que ser muy observadores o tener un buen oído para de esa manera poder rastrearlas. Una vez que la localicemos, podemos preparar nuestra área para capturar las abejas. Veamos el otro tipo de panal. Este es. ¿Lo ven? No, no se venda, pero se alcanza a escuchar y se mira el hueco en el tronco. En cualquier tipo de árbol se puede dar la ocasión o puede spawnear este panal. Siempre y cuando cumplan con tres parámetros. La temperatura, lluvia y bosque. Para capturarlas necesitamos hacer estas colmenas. Se hacen con juncos y con arcilla. Así, una vez que las tenemos, preparamos nuestra zona frente al panal. Colocamos nuestra colmena a un radio de siete bloques, no más, pues no se irán a la colmena. Es sumamente importante colocar flores, como mostrán. Porque la cantidad de flores hará que enjambre más rápido. Ejemplo, si tiene tres flores simplemente se enjambrará en aproximadamente diez días. Es muchísimo tiempo. Si tiene de diez a once flores se enjambrará en seis días. Pero si tiene arriba de veintidós flores, que es el tope máximo, se enjambrará entre quince horas a una hora. Así que es mejor. Ya que hemos hecho todo lo anterior, llenado de flores, solo resta esperar el tiempo indicado. Algo sumamente importante es que si cae el invierno o cae la temperatura a cero grados, las abejas comenzarán a invernar. Y si la temperatura baja a menos diez, el tiempo se reiniciará. Ya sea el enjambre y la producción de cera o miel. Una vez que nuestra colmena se enjambre, la tomamos presionando control y el clic derecho con la mano vacía. La traemos a nuestra área ya previamente preparada. Que este es. Hacemos un cuadro de siete por siete y en el centro vamos a poner la colmena ya poblada. La colocamos con control y damos vuelta al ratón, la bola del ratón y lo colocamos en el centro. Y listo. Las abejas no detectan aún las flores porque no han salido a explorar. Una vez que salgan y exploren todo el radio, ya aparecerá arriba la cantidad de flores que las abejas han encontrado. Es importantísimo recordarles que debe tener más de veintidós flores para que sea una producción óptima. Así que pónganle bastante. No importa si se pasan, no pasa nada. Pero que no tenga menos de veintidós. Algo aún más importante que si no lo hacemos nos va a arruinar toda nuestra producción es debemos de colocarles vallas. Vallas alrededor para proteger nuestras colmenas. Porque no son atractivas para los animales mientras no han producido miel. Pero una vez que producen miel, serán atacadas y destruidas por estos bellos mapaches. Y toda tu espera y producción se arruinará. Déjame comer esto, humano. Déjame en paz. Me voy a comer acá. Miren, miren. ¿Hay más? Sí, hay más. Voy por más. Hazte un lado, humano. Ahí va. Uy, qué rico. Yeah. Otro poquillo. Vamos a destruir. Oh, yeah. Una vez que recolectamos ya nuestras materias, que son los panales, las podemos exprimir en un cuenco o en una cubeta vacía. Lo cual al exprimirlos nos dará el panal ya seco, o más bien la cera que queda del panal. Esa la podemos utilizar para hacer velas, que es una fuente de iluminación muy buena en este juego, que para mí es de lo mejor, porque la podemos fusionar y crear un faro. Interesante es el hecho que podemos apilarlas en un solo bloque, lo cual nos aumentará el grado de luz. Lo más genial es que, aunque llueva, no se apagará. La podemos poner en lugares donde queremos un poco de luz. Simplemente se rompe y se toma el producto. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado lo que es la cría y esta super granja de miel y cera. Hasta luego. Repórtense con su respectivo like. Gracias. Gracias.